Vamos a repasar cuál es la situación y cuál ha sido la situación muy comprometida en la justicia de algunos expresidentes, gente que ha estado al frente de un país evidentemente salpicado por hechos de corrupción que llegan hasta el máximo nivel, hasta la presidencia. Cinco expresidentes puntualmente, uno de ellos y el primero es Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y año 2000. Tiene una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. Fíjense ustedes, crímenes de lesa humanidad, condenado a 25 años en el caso de Alberto Fujimori. Keiko Fujimori, una líder opositora, hija de Alberto Fujimori, también presa por recibir aportes ilegales de Odebrecht. Acá aparece por primera vez esto, que hoy termina causando este suicidio del expresidente Alan García en la campaña de 2011. Chaban dos, Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Alan García, fíjense también en una investigación, supuestamente por haber recibido algún soborno de parte de la constructora Odebrecht, mientras estaban haciendo una especie de, un tren, una planificación de trenes en Lima, en la capital peruana. Presidente entre 85 y 90 y 2006 y 2011. Dos períodos, iba a ser detenido, se disparó en la cabeza, tuvo cuatro paros cardíacos y finalmente murió. Lo contaba recién nuestra colega Carolina sobre Alejandro Toledo también. Presidente entre 2001 y 2006. Salpicado también en la causa Odebrecht. Escapó a Estados Unidos. Tiene pedido de extradición. Otro más, fíjense ustedes que otra vez Odebrecht metido en el corazón de la política peruana. En este caso de Alejandro Toledo. Creo que es el último que tenemos, ¿no? Toledo, sí. Ahí están los... No, ahí tenemos también... Ah, lo contaba recién ella, fíjense, Pedro Pablo Kuczynski. Que, bueno, tiene alguna complicación en este momento de salud, ¿eh? Así que habrá que estar muy atentos. Fue presidente entre 2016 y 2018. Duró apenas dos años en su presidencia. Renunció justamente por el escándalo de Odebrecht. Fue detenido la semana pasada por un plazo mínimo de 10 días y ahora está complicado de salud. Por supuesto que es un tema realmente impactante, no solamente en Perú, sino en toda América Latina, del cual vamos a seguir hablando.